La pandemia, la competencia, la seguridad, la economía de nuestro cantón, son aspectos que enfrentan el gremio de los taxistas aquí en Pérez Celedón. Hoy vamos a conocer de propia boca de un conductor de taxi cuál es la realidad que se vive. Saúl Morera nos va a colaborar. Comencemos con la situación actual de este gremio. Ahora pues, sobre todo con este asunto de pandemia, el día a veces es complicadillo. Hay días que vamos saliendo con el asunto del trabajo, pero hay días que son bastante, bastante bajos realmente. Sí se ha sentido un montón en lo que es el trabajo diario de nosotros. ¿Contra qué factores tienen que lidiar en la actualidad? Para nosotros tenemos un montón de factores que nos afectan la competencia, mucha, mucha, mucha competencia. Los gastos en los que tenemos que incurrir nosotros, porque un taxi, pues los gastos que tenemos que hacer son bastantes con respecto a Marchamo, que es bastante alto. Las pólizas que debemos de pagar, porque el carro tiene que andar con todas las pólizas al día. El mantenimiento del vehículo, el costo de los combustibles, que bueno, para nadie es un secreto como está esto de alto. Y tenemos que hacerle frente a frente, día a día. Y como le digo, todos los factores incurren, sobre todo en el factor económico, que es que bastante serio. También preguntamos sobre la competencia. Y nos afecta, pues, de montones. Sabemos de que, claro está, de que todos tenemos que llevar los frijolitos a la mesa, como decimos. Y uno también entra un poquitito en consideración con eso, pero en la parte de nosotros nos afecta montones. Mucho, mucho. Hay demasiada competencia, taxistas informales, hay muchos, muchos, la verdad que sí. Y los precios que manejan son demasiado bajos. Ellos no tienen que incurrir en los gastos que tenemos que incurrir nosotros. Entonces, pues, se pueden dar el lujo de cobrar bastante bajo. Y nosotros sí, como te digo, lo que te mencioné hace unos segundos, pues, los gastos que tenemos son muchos. Entonces, para ellos la diferencia en cuanto a gastos, el factor económico no los afecta en que los precios que manejan sean bastante bajos. ¿Y cómo les va con la delincuencia local? Aquí el problemita que se da a veces es con... Bueno, para nadie es un secreto que por ciertas temporadas se da una oleada de gente que anda haciendo daño en comercio. Que se está dando como por ciertos, por ciertas temporadas. Y da la coincidencia que en el momento que empiezan a afectar los negocios, se han visto compañeros afectados por asaltos. Entonces, ya hay ciertos lugares que para muchos son conocidos, para no mencionar nombres, para no afectar ni ofender a nadie. Pero sí, hay lugares donde ya le piden a uno el servicio y uno le hace bastante número. La verdad que sí. En el caso de Saúl, él tiene un recuerdo muy fresco sobre los riesgos de esta actividad. Para decirte que vine a recoger a un muchacho, de uno en el momento, la persona que llama pues trata de hacer lo más normal posible. Cuando llegué, era una persona que a lo que logré ver y por mi experiencia, pues él estaba bajo los efectos de alguna droga o de alcohol o algo así. Y había un muchachito al frente, pensé que era un muchacho el cliente, le digo, usted pide un taxi. Y me dice, no soy yo, y se me subió de una vez. Le digo, ¿a dónde lo llevo? Y ya me salió como que, lléreme de algún lado, nada más fue lo que me dijo, y me sacó un puñal. Y yo en el momento, pues sí me asusté bastante. En eso venía otro muchacho que al parecer tenía un conflicto. Me dice, espera un segundito, porque tengo que arreglar un asunto. Y en lo que se bajó yo, salí, pero rapidísimo del lugar. Eso y con otros lugares que ya, personas que sí vienen bajo efecto de alguna droga o de alcohol, y ya uno sí se ha tenido que sacar varios sustillos. Y ser taxista en épocas de pandemia. Uno no sabe, uno no sabe si se le sube a alguien que esté contagiado o no esté contagiado, pues queda ya la seguridad y todo queda en las manos de cada uno. Yo en lo personal, pues te cuento yo, por semana aquí en ese carro me gasto dos, por lo menos dos tarillos de Lysol, porque sí, a cada rato estoy desinfectando, cada rato estoy limpiando. Atrás ando, ando en la botella con desinfectante, aquí ando todas ellas desinfectantes, te las puedo mostrar, ando en la guantera. Ando los pañitos, ando limpiando cada rato, porque de ahí me cuido yo, cuido al cliente y cuido a mi familia que me está esperando en casa. Con todo esto, ¿cuál es la valoración de ser taxista en Pérez Celedón a mediados de este 2021? Yo lo veo desde un punto de vista, pues aquí hay personas que tratamos de hacer las cosas lo más profesional posible. Yo en mi casa tengo mis estudios universitarios y todo el asunto. Ahorita tengo mi trabajo que es de taxista. Trato de hacerlo lo más profesional posible, porque como dices vos, al fin y al cabo es una profesión, es un trabajo. Y pues creo yo que sí es bueno. Podemos hablar de que es un buen servicio. Pues como en todo caso, tal vez hay alguna persona que no anda de buenas algún día o todo el asunto, pero a lo que logro ver uno aquí en Pérez Celedón, el servicio de taxi que se hace es bastante bueno. Una radiografía de una actividad que también lucha en épocas complicadas.